Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo vamos a ver masa atómica relativa y masa en gramos bueno, pero primero dejame mandarle un abrazo enorme a todos los chicos y chicas de la Universidad Nacional Pública de San Martín los abrazos, siempre me mandan lindos comentarios piden videos, bueno, chicas y chicos que están en esa hermosa Universidad Popular y Pública de San Martín lo que necesiten solamente me mandan su problema de matemática, de física, de química por Whatsapp y lo vas a ver resuelto en video bueno, un abrazo enorme chicas y chicas de San Martín bueno, el átomo de carbono tiene una masa atómica relativa de 12,01 humas la huma es la unidad de masa atómica, viste que la masa atómica es en huma es una masa atómica relativa, es comparada con, no es una masa absoluta y la huma resulta que es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos entonces vamos a ver, por ejemplo, para mil átomos de carbono cuál es su masa en humas y cuál es su masa en gramos fíjate que, si yo quiero saber, para mil átomos de carbono mil átomos de carbono quiero saber cuál es su masa atómica relativa claro, un solo átomo tiene 12,01 huma o sea que mil átomos tendrán 12,01 huma eso es cada átomo, por mil átomos bueno, acá la cuenta es bien sencilla tenemos que correr la coma a algunos lugares tres lugares la tenemos que correr y nos va a quedar así, ¿no? ahí corre la coma a tres lugares fíjate, la coma estaba acá uno, dos, tres lugares nos quedó 12.010 humas bueno, esa es la masa atómica relativa que corresponde a mil átomos de carbono ahora, si yo la kilo en gramos, ¿qué tengo que decir? bueno, voy a usar regla de tres simple es decir, aquí lo en gramos, ¿qué tengo que decir? que una huma equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos ahora, si yo tengo 12.010 unidades de masa atómica y bueno, esto equivale a X gramos vamos a tomar la calculadora en la calculadora estándar te recomiendo que utilices la tecla exponente que está abajo del todo, ahí a la derecha la anteúltima teclita que dice exponente para poner el 10 a la menos 4 bueno, son 12.010 te lo digo porque a veces hacemos cuentas de dividir y usamos ese simbolito la B corte invertida por 10 a la menos y nos sale todo mal porque claro, la calculadora hace lo que vos le decís y no siempre somos correctos cuando agregamos los datos a la calculadora bueno, 12.010 lo voy a multiplicar por 1,66 exponente te decía la tecla exponente no es la anteúltima, perdón la... sí, está en la última fila bueno, no es la anteúltima pero por qué le anda bueno, 1,66 por 10 a la menos 24 y esto me da un total de 1,99 por 10 a la menos 20 a la menos 20 gramos bueno, esta es la masa en gramos que corresponden a mil átomos de carbono ¿qué pasa si yo tengo un millón de átomos de carbono? si yo tengo un millón de átomos de carbono yo les diría que utilicen la notación científica 1.000.000 es 10 a la sexta 1 por 10 a la sexta bueno, entonces claro cada átomo de carbono tiene una masa relativa de 12,01 a UMA o sea que sencillamente lo que tengo que hacer es multiplicar 1.000.000 por 12,01 pero te decía que hagamos lo siguiente 12,05 UMA lo vamos a multiplicar por 1.000.000 que sería 1 por 10 a la sexta claro, el exponente 6 son los 6,0 que tiene el millón bueno, ¿qué nos va a quedar acá? acá nos queda 12,01 por 10 a la menos 6 por 10 a la 6, perdón unidades de masa atómica esta es la masa atómica relativa que corresponde a un millón de átomos de carbono vamos a ver cómo serían gramos dijimos que una UMA una unidad de masa atómica es equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos entonces si yo tengo 12,01 por 10 a la sexta UMA y bueno esto corresponde a X gramos corresponde a X gramos bueno vamos a usar las cuentas sería 12,01 exponente 6 ahí puse ahí puse 12,01 por 10 a la sexta lo voy a multiplicar por 1,66 exponente a la menos 24 y esto me va a dar 1,99 por 10 acá lo voy a poner X es 1,99 por 10 a la menos 17 gramos fijate que números pequeños claro gente linda el átomo de carbono es invisible vos te imaginás que cuando decís que el átomo de carbono tiene una masa de 12,1 12 el átomo de carbono no puede tener 12 gramos no puede tener 12 gramos peso en la feta de salame y el átomo de carbono es invisible bueno vamos a ver cuál es la masa de esta cantidad de átomos de carbono 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono bueno gente linda este número este número es el número de abogado resulta que un mol de átomos de carbono contiene siempre la misma cantidad de átomos de carbono contiene 6,02 por 10 a la 23 pero no solamente de carbono si vos decís por ejemplo un mol de sodio un mol de sodio ¿cuántos átomos tiene? bueno un mol de sodio tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos de sodio un mol de oxígeno ¿cuántos átomos de oxígeno tiene? bueno tendrá 6,02 por 10 a la 23 esta es una constante el mol es la cantidad de materia que contiene el peso atómico y además nos define cuántos átomos hay dentro de ese peso atómico hay siempre 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 6,02 por 10 a la 23 átomos en cada mol de átomos eso lo garantizó abogado este es el número de abogado bueno claro como la masa de un átomo de carbono relativa es 12,01 a esto lo multiplicamos por 6,02 por 10 a la 23 átomos y bueno vemos cuánto nos da a ver es 12,01 multiplicado 6,02 exponente 23 y esto me da 7,23 7,23 por 10 por 10 a la menos por 10 a la 24 unidades de masa atómica ahí está esta es la masa atómica relativa que corresponde a 6,02 por 10 a la 23 átomos de carbono que constituyen un mol de átomos de carbono de más bueno vamos a pasar los gramos ¿cómo es la proporción? una uma ya lo vimos varias veces es 1,66 por 10 a la menos 24 gramos ¿cuántas umas tengo yo? 7,23 por 10 a la 24 u más y esto corresponde a X cantidad de gramos bueno hagamos las cuentas lo multiplico por 1,66 digo este valor no 7,23 ya lo tenía cargada en la calculadora lo multiplico por 1,66 exponente menos 24 y me va a dar 12 12 te digo coma 0,00 0,00 lo dejo en 12 12 gramos por eso decimos que el átomo de carbono tiene una masa atómica de 12 gramos pero perdón el mol de átomo de carbono a ver cuando hablamos de que el carbono pesa 12 gramos ¿de qué estamos hablando? de un átomo no un átomo es invisible y te repito 12 gramos pesa una feta de salame estamos hablando de un mol de átomos de carbono un mol de átomo de carbono o sea de cuántos átomos estamos hablando 6,02 por 10 a la 23 átomos eso constituye un mol y el mol de átomo de carbono tiene una masa de 12 gramos gente linda espero que haya quedado claro dudas preguntas consultas me la mandas por whatsapp y no dudes que te la voy a resolver y queridas chicas y chicos de la universidad nacional pública de san martín les mando un abrazo y lo que necesiten acá tienen que nos ayude nos vemos en el próximo video chau chau